Música Y como la gente se ve a leer en la vaina Si vale no no se pico Esto es lo que se hace falta, la plata, los socios felices, las mujeres Pero acuérdate que donde no hay riego no hay disfruto mano Si Y donde hay que regarse para el menos para ir y pedir el fruto Tú sabes como es mijo Salud por eso, hermano. ¿Qué vamos a hacer, mío? Esa es la vida que nos podemos merecer. Para mí es lo que pasó en Valencia. Como digo, ahorita hablamos de esto con los socios allá. Vamos a dar los capítulos. Nos llegamos para allá, para ver esa vaina. A Guadáñez, esos compitos. Vamos a darlo para allá. ¡Epa! Mírame, no. Debería salir aquí para el trabajo ese de Castillo, ¿viste? Sí. La da la motico. Buen servicio ahí para la teclaría. Tu moto es para allá. No, guadáñez. Yo me enteré ahí que lavan la moto bien de piño, hermano. Esa cosa que trae el patrón tan buena, oye. Sí, hermano, no es la verdad. Sí, pero vamos a esperar a terminar el trabajo y nos vamos a arrumbar nosotros. Claro, ahora es la noche. Álvarez, a los que vinimos. Aquí la ubicación me arroja que es aquella casa. Se escucha la música y todo esto. Oye, hermano, rompale. Si es el sitio, vamos para allá. Listo. La tragao. Lobo. No queremos errores. ¿Estamos claros? Listo. Tranquilo, que yo me encargo en la puerta. Ya tú sabes tu trabajo, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a contar con el que yo que se mueva. No de este lado. Lo que pasó en Valencia, un descuido. Y esa gente, lastimosamente, perdió con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Juego con esa gente. Puente y Álvarez y su gente, juego con esa gente, hermano. Está vale, claro. Se te pasa a ti por porfiado. No me quisiste llevar para Valencia y ahí está lo que pasó. No sé cómo vamos a hacer yo que creer mi billete. Un descuido, socio. Se la van a arreglar por un diploma. Claro. ¿Sabes cómo, bro? Aquí tengo esta chanda. Tengo mi finquita aquí. Tengo las mujeres. Está la piscina. Aquí, hermano, se presta también. Tengo internet ahí para el laboratorio, hermano. Tú sabes cómo es eso. Ahí está bien. Yo le voy a hablar. Esa platica es recuperarla. Ya esa gente nos declaró la guerra. Vamos a ir por ellos ahora, ¿yo? Para que estén claros. Esta es tu trabajo. No quiero errores. Qué manera, bro. Qué manera, bro. Ahí está. Yo no fallo. Tú me dices. La potencia, ¿no? La va a dar bien seria. Lo suyo. La voy a necesitar con mi negocio. ¿Me la puede prestar o qué? Con los ojos cerrados. Te la puedes llevar, hermano. Te lo metes para esa piscina, pero no puedo. Este brazo si es grande. Claro que a la coca le gusta que la moto esté bien bonita. Sí, mamá. Es como es. Vengo de parte de Katherine. Estamos en la piscina. De manera. Mira, se metieron unos tipos, huevón. Tres, que se metieron unos tipos. Pérgame, no. Láblame. Pasó. Bien, bien, bien. Pasó. Venga, venga, venga. Métense por allá. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Acá está ahí de una, de una. No, no, no. Dale. Ya, bien. Son buenos. Venga. No, no, no. No te vi la carruñeta, venga. Ahí. Ahí está. Ahí está el motorizador. Ahí está el motorizador. Que va aquí lo motorizador. Asegurado. Espera, tu turno. este carro que lo quemo todo lo que está dentro es tuyo nos fuimos no den un paso mas al frente porque les aseguro que los ultimos que van a ver es esta niña escupiendo fuego ustedes digan si creen yo prendo esta miniteca a plomo aquí mandamos somos nosotros prende la miniteca y te la apago de plomo Álvarez, entréguete una vez Déjate jugando con tu película de narco ¡Entréguete! La única manera que nos vayamos de aquí Es con los bolsillos llenos Tanta plata que se ganaron con nosotros Y es la manera que nos pagan Los sapos y los traidores mueren a plomo Fuente, te lo dije hermano En el camino andamos La única solución que tienen el día de hoy es retirarse Porque si no lo van a llorar los puros de ustedes Barroso, Riera, que raro ustedes Metiendo los hijos donde no los llaman ¿Aquí son ustedes o somos nosotros? ¿Aquí son los lobos? ¿Les suena? ¡Espejado! ¡Muchero, escuchero! ¡La retirada, la retirada! ¡Mierda que cuentan que son mamás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!